Hola, buenas tardes. Me voy a ver un tema que se llama Felipe, y que va dirigido a su madre. Pensaba que en un espectacular de la vida de mujeres que consiguen también envenenarse a ella y a todas las mujeres. No se oye. El tema se llama Dequire. ¿Cómo pasan los años, sigilosos, corriendo tu carne y tu esperanza, tal si fueras un fuego que se extingue? Hace tiempo vestías las mañanas, con desminución en tus cuidados, y enfrentabas al mundo tus espalos para que el mundo voltara nuestros sueños. Te vi siempre enunciando a mujeres, y en los años del día te apoyabas en secreto y a solas con tu rezo, sin que abrías la besa de tus espalos, y sangrada la vida que expandías. No es que fuera distinta, y que los dioses especialmente al títeres que pudieran malogrando por esos deseos. Pero a mi hija, ya sabes, me parece que pudo tratar mejor de la vida, otra forma más crítica, de rendirte. Ha dejado la suerte de mi mirada, el estigma ignorado de su acero, la rosa sin olor del pensamiento, a que entregas ahora a memoria. Cuando vino la muerte hasta tu fuerza y preguntado antes por tu hija, su presencia previsiva y escarada abolió tu amor en algún momento, donde antes había claridades. Un denuncio que al cielo te ha tratado, no por mucha fortuna. Yo me quejo de la guerra que cuentas, de tu infancia, de las guerras que aún tienes en tu frente, aunque después de todo tu agradezcas que te quede en tu hijo y un marido, que a tu fecha ruina no te olvides. Han pasado los años, y ahora veo tu caminar de vencido y despojado, de la magia de ayer que tienes que mirar. Y me doy esa gente así, encorvada, como alma perdida en el camino, que ubicando ante todo, silenciosa. Es el tiempo que implica su castigo, poderosa la tarde que conmina a volver al lugar de los rebeldes. Y, por tanto, yo apuro sin descanso el descodo que eres de agua calienta, y en vano abrigo el asco con mi sofre, para que no se apague las palabras. Y los opero hacia la cara. Resignado. Es así como dices que las hablas.